Va a colapsar, hablas hasta por los oídos, por los codos, hablas hasta por los oídos, este pobre hombre va a colapsar Bueno amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video, pues ahí tenemos a Alfredo Adame Diciéndole a Alana que habla demasiado, que habla hasta por los codos, por los oídos, por todos lados Y dice que pobre Melaza va a colapsar, de que Alana no se calla, dicen que literal habla y habla y habla y habla Y que simplemente este ya tiene harto a Melaza Y dicen que para que no hable deberían de preguntarle de Guti Y que solamente de esa manera se calla Y le dice que simplemente quieren que hable pero no demasiado porque llega a hostigar a la gente o los llegan a molestar Ya se lo dijo ahí Alfredo Adame Pero bueno déjame saber en los comentarios que opinas de esto Sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.